de la música. En la Villarreal, haz lo que quieras. Regresó después de siete años más. Sí. Siete años de estar lejos de la música. Sí había seguido trabajando, pero no cantando. Sí, sí. Y bueno, sí cantaba, pero me refiero a haciendo promoción, discos y grabando. Esto fue lo que nos platicó. Muy bien, muy contenta, muy feliz aquí regresando a la música. Oye, ¿de veras? ¿Después de cuántos años? Pues casi de siete años sin disco. Porque bueno, yo he trabajado, he tenido muchos shows, pero ya tenía un buen tiempo que estaba preparando algo nuevo, diferente, y pues ya llegaron mi momento. Oye, ¿pero lo extrañabas? ¿Extrañabas la carrera, los escenarios? Pues nunca he dejado los escenarios. He continuado trabajando, pero solo no había tenido disco, porque he sido muy responsable para hacer los discos. Siempre me gusta hacer algo muy especial. La gente se queda como... Han sido discos muy representativos, con muchos éxitos, con muchas canciones que la gente hace suyas, ¿no? Entonces, yo no estaba lista todavía. Entonces, me esperé hasta que no me encontré. O sea, esa manera de expresarme como artista, como una artista más madura. Me reinventé. Siento que innové unas cosas. Hicimos una fusión maravillosa. El productor de este disco es Cruz Martínez. Y junto con mi disquera y con mi manager hicimos un súper trabajo. Entonces, esa vibra quedó bien padre. Y aunque fueron años, pues estamos muy satisfechos de este resultado. ¿Es como empezar de cero de nuevo cuando te alejas de los discos, de los conciertos, o no? Yo creo que la industria ha cambiado enormemente, ¿verdad? Desde... Si yo retomo esa época de 1995 cuando límite, todavía hasta mi último disco de La Jefa, que fue en el 2009, casi 2010, siento yo que la industria es otra y tenía que entender y tenía que crecer junto con este gran suceso, ¿no? Que es. Y ahora pues están las redes sociales y todo lo que es digital. Conocerlo, entenderlo, aceptar una industria diferente, ver que hay un nuevo mercado. Porque ahora el regional mexicano está bien amplio. Antes no era muy cortito. Tropical, norteño. Bueno, este era muy cortito, chiquitito, y ahorita está muy amplio. Estoy muy contenta. La verdad, tenía que prepararme para eso. Entonces, sí he hecho muchos shows, pero yo quería otra cosa para los shows. Hubo un momento en el que sí decidí que necesitaba un tiempo para mí y en el que ya estaba como un poco desgastada de, no es esto, es que tampoco es eso. Hasta que dije, haz lo que quieras, pero yo me voy. O sea, tomé ese tiempo también para descansar de mucho tráfico de pensamientos, ideas y de todo, porque cuando uno está trabajando tanto y tanto la presión... Cansa. Cansa, pero también te pierdes. Entonces, yo necesitaba ese tiempo para también ver que mi familia crece, sanos, guiarlos, que lo podía hacer trabajando. O sea, lo pude haber hecho también con disco, porque lo he hecho, sigo trabajando de giras y voy a muchos países. Los dejo, regreso. He trabajado en televisión. He hecho muchas cosas. He hecho lo que quiero. Entonces, me siento muy contenta. Solo que no podía presentarles un disco que nada más porque sí, algo que se quede como otro disco representativo, que la gente lo deje para sus éxitos, ¿no? Que es una ventaja ser un artista que permanece porque hay un público maravilloso. Entonces, ser responsable con esa parte, pues me tardé tantito más de lo que había pensado. Pero estoy contenta. Oye, tu tema justo se llama Haz lo que quieras. Pero cuando una mamá te dice Haz lo que quieras, es como lo contrario. ¿No? Te reta. Es como un reto. Está esperando a ver qué vas a hacer. O lo haces o no lo haces, o recapacitas, o, no sé, te ganan la nalga. No sé. Sí, es verdad. Esta frase te reta. Y yo como mujer, al momento en que empiezo a escribir la canción, ya estoy fluyendo con la letra, estoy visualizándome en el escenario, y estoy pensando en un público femenino que hoy en día, pues, tienen voz, ¿no? Está tomando conciencia al mundo que hoy en día las mujeres decidimos cómo queremos vivir. Y somos felices, y podemos hacer muchas cosas, y lo logramos, y encontramos el balance, sufrimos, batallamos. Pero somos personas que podemos estar en un vaso de agua ahogándonos, y estar, o sea, lo más terrible que puedes sentir. Y de repente oyes, mami, ¿y de dónde sale la fortaleza en unos segundos, unos minutos? O sea, o ver que tus papás los tienes sanos. O sea, ver que una realidad, ¿no?, de que el mundo no está tan difícil. Somos nosotros con las actitudes, ¿no? Entonces, veo a esa mujer que toma decisiones. Entonces, digo, haz lo que quieras con tu vida, con tus sueños, con tu meta. Decide cómo quieres vivir, o estás conmigo, o no estás, no pasa nada, ¿verdad? Y sigues viviendo lejos, ¿no?, cerca de la frontera. Sí, estamos, nosotros vivimos en Denver. Mis hijos nacieron en Los Ángeles, pero tenemos un tiempo en Monterrey. Estamos felices, la verdad, mis hijos hablan español muy bonito, y lo escriben también, tienen muchos amigos, ven a su familia. Entonces, a veces no sé de dónde somos, si de aquí o de allá, como por ahí se dice. El disco y el DVD en septiembre y la gira, y a partir de ahí ya. No lo sueltas, ahora sí. Ya no lo sueltas. Al día de Villarreal. Ahora sí van a decir, ay, no, güerita, pues, ¿cómo? No lo sueltas.